El municipio representa la célula básica de la organización social, económica, política y de desarrollo regional. Por eso preocupa la gravedad del endeudamiento de muchos de ellos que se ha hecho público recientemente. Jaime Linares Zarco, en su artículo publicado en Región y Sociedad, cuantifica la concentración económica de los municipios y su contribución a la generación de riqueza. Para ello parte de indicadores como población, densidad y metropolización, así como el valor de la producción de bienes y servicios. Incluye la participación económica de los subsectores agropecuario, minero, petróleo y gas, manufactura, comercio, servicios y turismo. Los resultados arrojan que la generación de riqueza se ha alcanzado en pocos municipios de cada estado, incluyendo la capital donde existe una alta concentración económica. Producto de un modelo de desarrollo que ha concentrado las obras de infraestructura y equipamiento colectivo en unas cuantas ciudades a expensas del atraso y olvido de otras comunidades urbanas y rurales. Así que de 2.461 municipios existentes en México, solo 115 genera el 75% del valor de la producción de bienes y servicios, lo que significa que el 60% de la población no tiene acceso a los beneficios de esta riqueza. Gracias.